El color de tu alma a mi me cautivo La mirada de calma de tus ojos mi amor Tú me iluminas cada día con tu mágico esplendor Alegras mis días con ese cálido amor Mi niña perfecta que tiene la llave de mi corazón Yeah, 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 yeah Y aquí estoy, siempre para ti Cuidándote de todo lo hostil Porque eres lo mejor que a mí me ha pasado Tan agradecido estoy de que hayas llegado a mi lado Eres un ángel que ilumina todo a mi alrededor Mi amor Oh, 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 yeah Cada día es más fuerte Y este fuego de amor Que se enciende al verte Tan hermoso esplendor Como la primera vez que te vi En aquel café de Londres Yeah, 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 yeah Y aquí estoy Y aquí estoy Siempre para ti Cuidándote de todo lo hostil Porque eres lo mejor que a mí me ha pasado Tan agradecido estoy de que hayas llegado a mi lado Eres un ángel que ilumina todo a mi alrededor Mi amor Te amo con todo mi corazón Y aquí estoy Y aquí estoy Siempre para ti Siempre para ti Para ti Cuidándote de todo lo hostil Porque eres lo mejor que a mí me ha pasado Tan agradecido estoy de que hayas llegado a mi lado Eres un ángel que ilumina todo a mi alrededor Mi amor Mi amor Te amo con todo mi corazón